Buenas tardes chicos, bueno esta ocasión tenemos como tercera sesión del segmento de renal, lo que es el caso clínico y tratamiento y me complace a presentar a la doctora Liz Córdoba, quien es médico residente de segundo año de la especialidad de nefrología, médico ciruján en el Hospital Nacional 12 de Mayo, egresada de la Universidad César Vallejo y tiene un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno doctora, puede comenzar con la sesión, muchas gracias de antemano por aceptar la invitación. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Hola. Sí doctora, se le escucha bien. Ya, buenas tardes, agradecer por el espacio que se me ha brindado y a la vez felicitarlos a todos ustedes por esta iniciativa que tienen de poder adquirir mayor conocimiento. El conocimiento poco a poco se va a ir adquiriendo a lo largo del tiempo a medida que se lee y también a medida que se ganan las experiencias. Bueno, como ya mencionó su compañera, soy la doctora Liz Córdoba, residente del segundo año. Para el día de hoy, el tema a tratar más que todo es los criterios de diálisis de emergencia en un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque es el común, el día a día que se ve en las emergencias y cuando lleguen ustedes a la etapa del internado, van a ver un sinfín de pacientes renales que muchas veces incluso algunos especialistas de otras especialidades piensan que todo es hemodiálisis y muchas veces no es así. Y cuando el paciente requiere terapia de diálisis, tiene que cumplir unos ciertos criterios para poder decir que este paciente es candidato a una terapia de reemplazo renal. Muy bien, vamos a empezar con un caso clínico. Este caso clínico es de un paciente varón de 60 años, extraído por hijo, quien refiere antecedentes de diabetes hace 30 años. El paciente ha tenido un tratamiento mal controlado. Aparte, el hijo refiere que hace 5 años aproximadamente, ha empezado con hipertensión arterial con tratamiento con cactopril. Además, tiene un índice de masa corporal de 30. Hasta ahí, ¿qué vemos en este paciente? Que es un paciente, primero, que es un paciente adulto mayor. Segundo, que tiene antecedentes que de alguna u otra forma van a alterar algunos otros órganos. Entre ellos tenemos la diabetes, la hipertensión. Además, que el hijo refiere que ha tenido un tratamiento tanto con cactopril como tratamiento por la diabetes, pero que no se ha controlado y no refiere que tratamiento. Nosotros suponemos que sea metformina. No, pero no lo dice. Para ser referente a este caso clínico, este caso clínico es de, valga la redundancia de un paciente que llevó a emergencia del hospital 2 de mayo y al inicio el paciente no tenía enfermedad por COVID, pero que posteriormente se contagió. Aparte, cursa con un tiempo de enfermedad de 6 días. ¿Qué refiere el hijo? En ese transcurso de los 6 días, el paciente ha presentado disnia de leves a moderados esfuerzos, aumento de volumen en miembros inferiores que progresa gradualmente hasta llegar a muslos. Dos días antes del ingreso, familia refiere que el paciente no lo reconoce, habla incoherencias y además ha notado que la orina está como té cargado, mal oliente, espumosa y volumen de orina ha disminuido. Para el día del ingreso, paciente nocioso con 3 episodios de mesis, no tolera alimentos, disnia, progresa al reposo, además con edemas en miembros superiores. Hasta ahí, algún participante, ¿qué le parece el caso clínico? ¿Le hubiera hecho alguna otra pregunta al familiar? ¿Le hubiera interesado algún otro punto a tocar? Es decir, alguna otra pregunta que le hubieran hecho al hijo? ¿Alguien? Bueno, vamos a continuar hasta el momento, no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con la parte del examen físico. Al examen físico, el paciente se le encontró una presión de 150 a 100, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 28, temperatura de 38, estaba febril, saturando 88% y un flujo urinario menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, en la piel se le encuentra una palidez, dos cruces, la piel estaba fría, seca, tenía un llenado capilar de 3 segundos, la fascia del paciente tenía una expresión dolorosa, se evidenciaba edema periorbitario, dos cruces, las mucosas orales estaban secas, toras y pulmones, el murmullo vesicular estaba disminuido en ambos campos pulmonares y se ocultaban crepitos vivasales. Los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos y no se ocultaba soplos. A nivel del abdomen, el abdomen era semiglobuloso, había ruidos hidroaéreos, estaba timpánico, no masas, no globo vesical y el puño percusión lumbar estaba positivo en ambos lados. Cuando se le evidencian los miembros inferiores de sus piernas, había un edema considerable que iba hasta tres cruces que llegaba hasta muslos en ambas piernas y el paciente se encontraba con un glasgo de 13 puntos. El resto del examen físico estaba normal. Lo que se menciona en el examen es lo que se le encontró lo positivo al paciente, ¿no? Entonces estamos en el contexto de un paciente adulto mayor, varón, que tenía ya antecedentes de importancia, entre ellas la diabetes, aparte la obesidad y que ya estaba, ya este paciente tiene de por sí, ya tiene, ya este paciente está teniendo problemas renales. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de la anamnesis, vemos que es un paciente que el volumen de orina ha disminuido. Cuando uno dice que el volumen de orina ha disminuido, uno piensa de repente que por eso de repente el paciente no está orinando correctamente, pero en el examen físico nos muestra que no hay globo vesical. Aparte, está la orina como teca, ¿no? Y es espumosa según lo que refiere el hijo. Entonces ya tiene, estamos pensando que tenga una probable infección urinaria hasta ese momento. Además, el paciente está con problemas gastrointestinales, tiene problemas urinarios, tiene problemas gastrointestinales, porque es tan ocioso, no tolera los alimentos, aparte ha vomitado en tres oportunidades, tiene problemas, aparte de urinarios, gastrointestinales, tiene problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque refiere que no puede respirar bien. Y en la parte del examen física encontramos una saturación de 88%. Además, sus signos vitales están alterados, tanto la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y encontramos que está haciendo picos febril, ¿no? Entonces, el paciente aquí es un paciente de alto riesgo, se podría decir. Y en los exámenes de laboratorio encontramos lo primero que se le tomó a este paciente al llegar a emergencia, que fue en plena pandemia. Bueno, seguimos, pero al iniciar la pandemia se le tomó una prueba en la cual para SARS-CoV-2 estaba negativo. Su examen de urina, lo que se le pudo obtener fue que tenía leucocitos 80 por campo, tenía tres cruces de proteínas, hematíes cinco cruces, perdón, cinco por campo, nitritos una cruz. El pH estaba en seis y tenía una densidad urinaria de 1020. Para el urocultivo que se le pudo realizar, se encontró que tenía una echerichia coli, que era sensible solo a carbapenés, es decir, que era resistente, ¿no? Además, este paciente, como está en emergencia y en emergencia, se pasan varias interconsultas y entre ellas se le hizo una interconsulta a Ostalmo, se encontró que tenía una retinopatía diabética. Entonces, hasta ahí nos hace pensar que este paciente ya tiene una enfermedad renal de base. ¿Por qué? Porque el examen de urina nos orienta. Aparte de la parte física que ya hemos evaluado, que tiene problemas urinarios, sobre todo, porque no está orinando bien, ha disminuido la cantidad de orina, ninguna persona va a dejar de orinar de la nada sin que no tenga una enfermedad renal de base. No, aparte que ya tiene comorbilidades, tiene factores de riesgo. Pero hay algo que está descompensando a este paciente a que tenga fiebre y que sus signos vitales estén alterados. En este caso, ¿qué es lo que lo está alterando? Según lo que estamos viendo aquí, el examen de urina, ¿no? Que el examen está contaminado, hay una infección por una hechiricha coli. Y la retinopatía diabética nos dice que si ya hay una alteración de los vasos de pequeño calibre a nivel del ojo, entonces más aún, y presentando ese caso clínico, más aún a nivel renal, ya hay una alteración renal. Entonces, de muchas formas podemos ver que ese paciente ya tiene una alteración renal. En los exámenes podemos ver que tiene leucocitos 16.250, tiene una hemoglobina de 8, corpusculares estandormonormo. En la parte de las fórmulas diferenciales, vemos que tiene dos bastones y los segmentados están en 13.000. Los linfocitos están normales. Y en la otra parte que nos interesa a nosotros, los nefrólogos, es los valores de los electrolitos, la creatinina, el calcio, el fósforo. Bueno, aquí hay algo que nos llama mucho la atención. Primero, el calcio. El calcio, según lo que nos muestra acá, el calcio está en 3.9. Entonces, este valor de calcio realmente es sorprendente. ¿Por qué? Porque ninguno de los pacientes que vienen con una enfermedad renal crónica o que vienen con injurias renales, hacen calcios de 3, porque un valor de 3 es un valor demasiado bajo. Recuerdo que hace un par de meses atrás llegó un paciente, otro paciente con un calcio de 3. ¿Y qué hacen este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes generalmente en las emergencias convulsionan y muchos de ellos pueden llegar a la muerte. Y este calcio de 3 hace que, en este caso, el nefrólogo se pregunte por qué. Hay muchas etiologías, muchas enfermedades que producen que el calcio baje, entre ellas la enfermedad renal crónica. Cuando la enfermedad renal ya está en un estadio avanzado y dependiendo de los factores de riesgo y cómo se encuentra el paciente, vamos a encontrar un calcio demasiado bajo, en este caso 3.9. El magnesio está en 2.4, ligeramente, un poquito elevado. El fósforo está en 17.99, está elevado, muy elevado. En pacientes con enfermedad renal, generalmente hacen alteración del calcio, el fósforo, y vemos la creatinina. La creatinina está en 49. Generalmente, en pacientes varones va hasta 1.2, en mujeres hasta 1, pero nosotros tomamos el rango de 1. Bueno, la creatinina, pero este paciente está en 49, está demasiado alto, lo que nos indica que este paciente ha hecho una enfermedad renal. Pero nos hacemos otra pregunta ahí. Un paciente con creatinina, en este caso de 49, esos 49 que ustedes notan ahí en la imagen, no es un valor real. ¿Por qué? Recuerden que un paciente, cuando hace la enfermedad renal y aparte hace una infección, ya sea respiratoria, urinaria o de cualquier otra índole, en este caso una infección urinaria, va a hacer que se descompense esa enfermedad renal. Y ese 49 no es real. ¿Por qué? Porque su valor de creatinina debe ser mucho menor. Pero cuando hay infecciones, ese valor de creatinina se eleva a veces el doble, 3 o 4, no sé, o N veces, mucho más de lo que su valor basal es. No, creatinina en 49. Nosotros no sabemos cuál es su valor real de este paciente, pero hasta ahí, en este momento, nos preguntamos qué puede estar asociado a una injuria renal aguda. Y la uria en 590, que realmente es demasiado elevado porque son muy pocos los pacientes que llegan a este valor. Y si este paciente o estos pacientes que llegan a la emergencia y vemos creatininas y urias demasiado elevadas, ustedes ya tienen que pensar en que ese paciente ya tiene una enfermedad renal de base y que aparte de esa enfermedad de base, está haciendo una injuria renal aguda. Es decir, está haciendo una falla renal aguda. Y esa falla depende de algo. Hay algo que lo está precipitando. Y esa precipitación, ¿cuál es? Es la infección. En este caso, la infección urinaria. Seguimos. Aquí encontramos el potasio, el cloro, el cloro, potasio, sodio. El potasio, vemos que está elevado, está en 6. El sodio está en 128. Está el paciente con una hipercalemia moderada, que ya se está haciendo tendencia en más de 7, ya es una hipercalemia severa. Además, tiene un sodio muy bajo, está con una hiponatremia moderada, no llega a menos de 120. Ya se considera también una hiponatremia severa, pero está ahorita en rangos moderados. Ahora, el potasio y el sodio se tienen que corregir. Sí, se tiene que corregir, y se va a ir corrigiendo paulatinamente, y se tiene que preguntar si este sodio y este potasio se tienen que corregir de manera aguda o de manera crónica. Es decir, si se tiene que corregir rápidamente o si se tiene que corregir lentamente. Y eso depende de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente y hace cuánto tiempo el paciente ha estado con estos valores. En este caso, nosotros no lo sabemos. Además, encontramos una albúmina en 3.12. Está ligeramente disminuido. Tenemos que la albúmina generalmente va hasta 4.5, pero siempre lo redondeamos a una albúmina de 4, de 4 gramos. Luego, ¿algún otro dato aquí que nos llame la atención? No. Entonces, los datos positivos que tenemos es que, repito, es un paciente adulto mayor, tiene antecedentes de diabetes, es obeso, es hipertenso, tiene tratamiento mal, lleva un mal tratamiento, es un pésimo paciente para los factores de riesgo que tiene, y no está orinando, está con una infección urinaria severa. Aparte, tiene en el examen físico, está con alteración de los signos vitales, tiene edema, tiene un fondo de ojo, que se le encuentra una retinopatía diabética. Además, en lo laboratorial, tenemos que está con leucocitosis, está anémico, tiene alteración electrolítica de sodio, potasio. Además, tiene la creatinina y la urea recontraelevados. Y vamos a otra parte importante del examen, que nos interesa mucho, en la parte renal, que es la gasometría. Este es un haga de este paciente, que se le tomó, es un haga basal cuando recién llegó, sin oxígeno, sin nada, a fío 21%. Encontramos que tiene un pH en 7.16, un PSO2 en 16.2, y una presión de oxígeno en 121. Y el bicarbonato está en 5.6. Aquí el lactato está en 0.9. Bueno, se puede decir que está aún dentro de lo normal, ¿no? Está dentro de lo normal. Pero lo que nos llama bastante la atención es ese pH de 7.1 y ese bicarbonato que está en 5. Acá los electrolitos séricos que muestra el haga, tenemos que es un potasio en 5 y un sodio en 134. Realmente nosotros no hacemos caso a los electrolitos que muestra el haga, porque esos electrolitos no son electrolitos reales, ¿por qué? Por el uso de la heparina. No siempre los electrolitos séricos, perdón, no siempre los electrolitos del haga van a reflejar el valor de los electrolitos séricos. Ustedes siempre tienen que basarse en los electrolitos séricos más que en el haga. Ya en el caso remoto, que si no tenemos electrolitos séricos, ya nos vamos a los electrolitos que se encuentran en el haga. Pero siempre primero son los electrolitos séricos que tenemos que tener en cuenta para hacer correcciones. Entonces aquí estamos en el caso de un paciente aparte que tiene una acidosis metabólica, una acidosis metabólica severa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a tener que corregir la acidosis metabólica? Vamos a tener que corregir la acidosis metabólica cuando tiene el paciente un pH menos de 7, 7.2, y cuando tiene un bicarbonato en menos de 10. Eso lo dice una literatura. Otra literatura es que dice que el pH tiene que ser menos de 7 y un bicarbonato menos de 9. Eso dependiendo de la literatura que lean, porque siempre está la española y la americana. No, pero a partir de 7.2 de pH menor de 7.2 y un bicarbonato menos de 10, ya se tiene que hacer una corrección. Más aún si es un paciente que ya tiene, que hemos visto que no orina, es un paciente que ya tiene una alteración renal, es un paciente que está diabético, es un paciente que tiene un trastorno del sensorio, tiene un glasgo en 13. Entonces, ya se tiene que ir pensando en corregir. Esta imagen que vemos acá es una placa de toras que se le tomó al paciente al ingresar. Y nos podemos dar cuenta que efectivamente el paciente está congestionado. No se puede apreciar muy bien la imagen, pero están borrados los ángulos en ambos. Bueno, casi en el hemitórax derecho se nota un poco la punta del ángulo, pero en el hemitórax izquierdo están completamente los dos ángulos borrados, tanto del lado derecho como del izquierdo. Pero en el izquierdo, bueno, no sé si ustedes lo pueden apreciar bien, pero se ve ligeramente borrado. Lo que se puede ver es que el paciente está congestionado, aparte que tiene la acidosis metabólica, y lo que ya hemos ido mencionando en sus factores de riesgo y lo que el hijo ha referido. Ahora, antes de llegar a los diagnósticos de este paciente, ¿qué es lo que les parece el caso clínico? ¿Hubieran hasta ahí ustedes a qué diagnósticos hubieran llegado? ¿Hay alguien ahí que me esté escuchando? ¿O qué les parece el examen que les haya llamado la atención? ¿O hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. Sí, se me escucha. ¿Tiene ahí hasta alguna pregunta? Entonces, continuamos. Si no tienen alguna pregunta, vamos a ir continuando. En caso que tengan alguna duda, ustedes no duden en hacer su pregunta. ¿Ya? Para ir poco a poco entre todos, ir corrigiendo, ir viendo alguna medida, alguna medida que ustedes aparte hubieran hecho. A ver, un ratito. Y ahí está. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Tenemos que es un paciente varón de 60 años, quien luego de evaluado y revisado historia clínica se concluye. Bueno, nosotros cuando respondemos a las interconsultas, la respondemos de esta manera. Hay dos formas de responder las interconsultas. ¿Qué es una interconsulta? Es el medio por el cual, en este caso, el nefrólogo, el gastroenterólogo o al especialista lo llaman, ya sea a emergencias o ya sea a hospitalización, para poder ver un caso, un paciente que amerite ser evaluado por esa especialidad. En este caso, por la especialidad de nefrología. Y este paciente nos llamaron en emergencia. Realmente estaba el paciente en shock trauma. Y la conclusión que nosotros llegamos es a las siguientes, es a las siguientes, a las que ustedes están viendo en la pantalla. Primero, una insuficiencia respiratoria. ¿Tiene una insuficiencia respiratoria? Sí, ya tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. El paciente, ¿por qué? Porque tiene una congestión pulmonar, según lo que hemos visto en la placa. Ya tiene una, ¿por qué? Porque el paciente viene con dificultad respiratoria, necesita de oxígeno, el agalo, el agalo, el agalo, tiene hipoxemia, este paciente lo define el aga. Aparte, que el paciente está en un cuadro séptico. ¿Por qué? Porque esos valores de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aparte, el paciente está con fiebre, tiene un examen de urina, un urocultivo, que es el colestandar, que ya lo sabe, está positivo, es un AITU, y es un AITU complicada. ¿Por qué un AITU complicada? ¿Por qué? Porque es un paciente, es un paciente diabético. No es una infección urinaria cualquiera, es una infección urinaria ya complicada. ¿Por qué? Tanto por la edad, porque es un paciente varón. ¿Cuánto digo que es un paciente, cuánto digo que es un paciente con una infección urinaria complicada? Nosotros los nefrólogos decimos que es un AITU complicada. ¿Cuándo? Primero, es un paciente varón. Segundo, es un paciente que tiene factores de riesgo, como por ejemplo en este caso diabético, es hipertenso y aparte que tiene la obesidad. Y además lo que ustedes ya conocen, ¿no? Los signos de sexis. Tercer punto, nos muestra que tiene una injuria renal aguda. ¿Por qué digo que tiene una injuria renal aguda? Porque como les comenté anteriormente, esos 49 de creatinina no es un valor real. Chicos, el 49 de la creatinina no es un valor real. ¿Por qué? Porque recuerden que todo paciente infectado, sea la infección que sea, va a ocasionar que esa creatinina se eleve. Se puede elevar el doble, se puede elevar el triple o se puede elevar mucho más. Y eso depende también del factor de riesgo al que esté asociado. Los factores de riesgo que tenga ese paciente. Entonces, yo digo que es una injuria renal aguda. Aquí en tres. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos o clasificamos, mejor dicho, la falla renal o la injuria renal aguda en tres partes. En criterio uno, dos y tres. Aquí en uno, aquí en dos o aquí en tres. Este ya es un Akin tres. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha elevado, porque es un paciente que... Un ratito. Porque es un paciente que ya ha elevado muchas veces su valor basal. ¿Por qué? Porque de uno a cuarenta y nueve son como cuarenta y nueve veces mucho más de lo que el paciente ya ha elevado la creatinina. Y oligúrico, ¿por qué? Porque tiene una diuresis menos de 0.5. Y eso que dice que es una diuresis de 0.5, porque a ciencia cierta eso es lo que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque suponemos que es un paciente de ochenta kilos. ¿Por qué? Porque es obeso, ochenta kilos. Y no sabemos realmente cuánto está orinando. Si nosotros sacamos la fórmula, muy seguramente va a ser menos de 0.5. Entonces, incluso va a estar hasta anúrico. Y el Akin-3 se considera cuando la creatinina ha elevado más de 4, un puntaje mayor de 4, o que esté en anuria o que tenga una diuresis menos de 500 en 24 horas. Menos de 500 en 24 horas o que esté en anuria. Pero ese paciente ya está en esos rangos. Y esta injuria renal aguda, ¿debido a qué? A que el paciente tenga un foco séptico. En este caso, el foco es urinario, ¿no? La sexis punto de partida urinaria. Y tiene complicaciones, sí, está con complicaciones. La primera complicación que tiene este paciente es la sobrecarga hídrica. Y no es una sobrecarga hídrica corriente, es una sobrecarga hídrica severa. Aparte, está con una hipercalemia moderada, tiene una hiponatremia moderada, hiperfosfatemia, y tiene una hipocalcemia severa. Estos son en cuanto a las complicaciones del hidroelectrolítico. Son, THE significa trastorno hidroelectrolítico. Cuarto punto, tenemos la enfermedad renal crónica, ya como tal. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué una enfermedad renal crónica? ¿Cómo sé que este paciente está con una enfermedad renal crónica? Ahora, regresamos a los exámenes. Cuando les pregunten, ¿por qué es una enfermedad renal crónica y no solo una injuria renal aguda? ¿Por qué es una enfermedad renal aguda? No tiene hemoglobinas menos de 8 o hemoglobinas menos de 10, perdón. A menos de que esté asociado a algún otro diagnóstico o que tenga alguna otra enfermedad. Y además, tiene una urea en cerca de 600, que es recontraelevado. Generalmente, los pacientes llegan a 200, 300, pero no llegan a ureas demasiado elevadas. Entonces, ese ya es un paciente crónico. Seguimos, donde nos quedamos, en la parte de diagnósticos. Ya, entonces, una enfermedad renal crónica 1, porque tiene una, está con anemia el paciente, tiene una hemoglobina de 8. Lo primero que ustedes tienen que ver es la hemoglobina. Tiene una hemoglobina de 8 y se van a la urea y la creatinina. Si están recontraelevados, como les digo, están 2, 3, 4 veces más de su valor normal, ese ya es un paciente crónico como tal. Y lo otro es que tienen que preguntarle siempre, ya sea al paciente o ya sea al familiar, o ya sea al familiar, cómo están sus diuresis. Si orina mucho, si orina poco. ¿Por qué? Porque pacientes renales crónicos, generalmente, su orina, la diuresis, va a ir disminuyendo gradualmente. Que también lo puede hacer un paciente agudo, sí, también lo puede hacer, pero tienen que ver en factor del tiempo. Pacientes agudos dejan de orinar rápidamente, pero pacientes crónicos, a medida del tiempo, su diuresis va a ir disminuyendo lentamente, paulatinamente. Hace 2 meses, doctora, o hace 3 meses orinaba más. Actualmente, pujo para orinar, orina poquitos, la orina es espumosa. O sea, eso ya es un contexto de un paciente con una enfermedad renal crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica de este paciente, ¿por qué creen que es la enfermedad? ¿Cuál es la causa? La etiología, en este caso, como les dije anteriormente, es una enfermedad renal diabética. Es la diabetes. Entonces, recuerden que la diabetes, un 40% llegan a ser enfermedad renal crónica. ¿Y en cuánto tiempo llegan a ser enfermedad renal crónica? Lo llegan a tener esta enfermedad cuando el paciente ya tiene más de 10 años de ser diagnosticada la diabetes. Entonces, recuerden, si alguien les pregunta, ¿cuáles son las causas o las causas principales para que un paciente llegue a tener enfermedad renal crónica? Las dos primeras causas para que un paciente llegue a tener enfermedad, uno, es la diabetes. Esa es la cabeza. ¿Y con cuánto de porcentaje? Con un 40%. El 40% de todos los pacientes llegan a tener enfermedad renal crónica. Diabetes tipo 2. En este caso, estamos hablando de la diabetes tipo 2, porque de la diabetes tipo 1, generalmente hacen un 30%, que también es un valor considerable. Para nosotros, es considerable. Luego, la segunda causa es la hipertensión arterial. Pacientes que tienen hipertensión arterial por más de 20, 30 años, ya se tiene que considerar que la causa de la enfermedad renal sea la presión. En este caso, la hipertensión arterial. Pero si es una hipertensión arterial que el paciente ha desarrollado en menos de 10 años, entonces hay que buscar otra causa. Porque un paciente que tenga hipertensión arterial en menos de 10 o 5 años no va a ser la causa de una enfermedad renal crónica. Está asociado a otra, a otra causa. En este caso, la enfermedad renal diabética. No, porque otras causas de enfermedad renal crónica están las gastropatías, pacientes con poliquistosis renal o pacientes con cadu. Es decir, que ya nacen con alguna alteración renal desde nacimiento. Y siguiendo con los diagnósticos, tenemos que estar descompensado, ¿por qué? Por la sexis foco urinario. ¿Por qué también se descompensa? Por la historia natural de la enfermedad, por la misma diabetes y falta de tratamiento, ¿no? La falta de tratamiento a este tipo de pacientes. Las complicaciones tenemos que una de las complicaciones de la enfermedad renal es la anemia. En este caso, es una anemia moderada, normocítica, normocrónica. Es lo que se evidenciaba en el demograma. Se tiene que descartar ya una enfermedad mineral ósea en ese paciente. Y aparte, todas las complicaciones que ya se mencionaron en la injuria renal aguda, ¿no? Que son, que es este, el trastorno ácido base y el trastorno hidroelectrolítico. En el trastorno hidroelectrolítico son los ya mencionados. Y ácido base, tenemos que el paciente ha hecho una acidosis metabólica severa, anión elevado y ácidosis respiratoria. Para poder, aparte, este es otro tema. Acá realmente, chicos, salen un montón de temas. Nefrología es una especialidad que abarca otras especialidades, por decir así. ¿Por qué? Porque necesita, necesita que veamos pulmón, necesita que veamos corazón, cardiología, necesita que vea el medio interno, necesitamos que vea la parte gastrointestinal. Nefrología es todo un mundo. Entonces, en este caso clínico se pueden ir evaluando muchas cosas. Por ejemplo, en la acidosis metabólica severa, anión elevado y ácidosis respiratoria. Este es otro tema muy bonito a tratar, pero ya sería como un tema de lectura de agas, que es muy aparte. También acá salen otros temas sobre hipercalemia, sobre la lectura y tratamiento de lo que son electrolitos, sodio, potasio. Pero ese tema ahorita no vamos a tratar, no vamos a tocar, porque lo que ahorita quiero que entiendan y comprendan son los criterios de diálisis de emergencia y qué es la enfermedad renal crónica y cómo poderla diagnosticar. El quinto punto del diagnóstico de este paciente es la diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones tardías, 6, la hipertensión arterial que ya tiene por historia clínica y aquí falta otro diagnóstico más. ¿Y cuál creen, chicos, que es el otro diagnóstico que falta? ¿Alguien? Y que lo hemos estado mencionando, que es un factor de riesgo y que también con eso se hace, es y viene a ser un diagnóstico. ¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, aquí el otro diagnóstico es la obesidad. Aquí falta el diagnóstico de la obesidad, el índice de masa corporal, no olvidarse. ¿No? Entonces, con eso ya se completa el séptimo punto, que es otro diagnóstico para el paciente y aparte es un factor de riesgo. Entonces, vemos a la parte de tratamiento. En este paciente, como está con una sobrecarga hídrica severa, está totalmente congestionado y aparte hay hiponatremia, entonces lo que tenemos que hacer, es decir, en este paciente hay bastante líquido y poco soluto. Hay bastante líquido, recuerden esto. Entonces, en este paciente, ¿qué hay? Hay bastante líquido y poco soluto. Lo que necesitamos, ¿qué es? Que haya más líquido o más soluto, o más sodio. ¿Qué es lo que necesitamos en este paciente? ¿Alguien? En este paciente, ¿qué necesitamos? ¿Que haya más agua o que haya menos agua? En este paciente necesitamos que haya menos agua, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder corregir el sodio. Lo que necesitamos es que salga la cantidad de agua, ¿para qué? Para que nos quede la solución real. Es decir, nos quede el sodio real. En este caso, el paciente tiene que estar en NPO. No tenemos que darle más líquido porque si no lo congestionamos más y podemos al final, incluso puede llegar hasta ser un edema agudo de pulmón. En la parte del urocultivo, lo que hemos visto es que ¿a qué es sensible? ¿A qué es sensible la Echerichia coli? Es la sensible a carvapenens. Entonces, pacientes con falla renal, no les podemos dar miropenén, un gramo cada ocho horas, como siempre lo mencionan las literaturas. No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver que la dosis que le vamos a dar al paciente esté corregida. Nosotros tenemos que corregir dosis. No podemos dar la misma cantidad de dosis para un paciente sin factores de riesgo de 60 años que para un paciente con factores de riesgo de 60 años. No podemos dar la misma dosis, más aún si ya tiene una falla renal. Entonces, en este caso, la dosis corregida de meropenén es 500 miligramos cada 24 horas. Eso no lo olviden, chicos, porque esa es una pregunta también hasta de exámenes. ¿Cuál es la dosis corregida de meropenén en pacientes con falla renal? Con falla renal, sea aguda o sea crónica, reagudizada, como en este caso, es meropenén 500 miligramos cada 24 horas. Estas dosis ya están estandarizadas. Eso ya está dado. Ahora, un paciente que está con gastropatía, tenemos que dar un protector de la mucosa gástrica. En este caso, se puede dar ranitidina, 50 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué no omeprazol? Preguntarán, ¿por qué el omeprazol lo que causa es que produce un poco más de falla renal? Entonces, el omeprazol no está generalmente indicado en pacientes con falla renal aguda. ¿Por qué? Porque lesionan más el riñón. En este caso, la ranitidina no hace eso. Es por eso que se da ranitidina de 50 miligramos y se brinda cada 12 horas. Como el paciente está con náuseas, está vomitando, tenemos que calmar esos vómitos, tenemos que calmar esas náuseas y para ello damos dimenidrinato, que ya lo conocen, de 50 miligramos cada 8 horas. ¿No? Es mejor, recuerden chicos, cuando estén en su internado, es mejor dar dimenidrinato horario cuando un paciente está, que está con el, con, con náuseas, con vómitos, es mejor darlo en horario que darlo, porque hay algunos médicos que incluso yo también a veces lo hago, que lo damos solo si tuviera náuseas y vómitos. Sí, que está bien, es perfecto, pero cuando ya un paciente está con vómitos constantes, que no tolera los alimentos, que ya está náuseas y persiste en el tiempo, entonces es mejor darlo en horario. Ahora, ya se va alejando, solamente se pone cuando tiene las náuseas o los vómitos, cuando ya estas náuseas y vómitos se van alejando en el tiempo, va resolviendo, ahí sí se conviene, pero cuando el paciente está en todo su apogeo de la gastropatía, en este caso la gastropatía urémica, se tiene que dar horario. Ahora, el gluconato de calcio, ¿por qué a ese paciente le damos gluconato de calcio? Por dos razones, chicos, la primera razón es porque ese paciente está con una hipercalemia, ¿no? La primera razón es porque tiene un potasio en seis. Si bien es cierto, un valor no te va a reflejar cómo va a estar en sí la alteración del electrocardiograma, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes que hacen hipercalemias van a hacer alteración en el EKG. Siempre dicen que pacientes con más de 6 o 6.5 ya tienen alteración, ya tienen alteración, ya tienen alteración en el EKG, las ondas T son picudas, el QRS se ensancha, ¿no? Incluso algunos, algunos dependiendo del valor, llegan a hacer fibrilación auricular, refieren que con un potasio en 8, muchos ya llegan a hacer fibrilación auricular en el EKG en sí, pero no siempre eso se da porque hay pacientes que incluso tienen 8 de potasio y no hacen alteración en el EKG. Sin embargo, el gluconato de calcio se da para estabilizar la membrana del corazón, para estabilizar el miocardio y prevenir de esa manera paros cardíacos en esos pacientes que ingresan por emergencia. Esa es una razón. La otra razón por la que se da el gluconato de calcio es porque el paciente tiene un calcio demasiado bajo, que es un calcio en 3, en 3.9, cerca de 4, pero es bajo ese calcio. Tenemos que irlo reponiendo poco a poco. Calcios muy bajos, esos pacientes llegan a convulsionar y para prevenir eso lo que se tiene que hacer es dar soporte, en este caso gluconato de calcio. Lo que dice la literatura es que podemos pasar 1, 1 gramo a 2 gramos de gluconato de calcio en los primeros 30 minutos y luego ya podemos ir dando de acuerdo a cómo va resolviendo la hipercalemia o cómo va resolviendo el calciocérico. Para eso se toman exámenes y se va otra vez evaluando cuánto le voy a pasar de gluconato de calcio, pero luego generalmente esos pacientes quedan con una ampolla cada 24 horas. El otro tratamiento que se le puede dar a ese paciente es la furosemida. La furosemida viene de 20 miligramos la ampolla y lo que queremos hacer es que ese paciente orine bastante. entonces podemos iniciar con una ampolla una, dos ampollas, pero se tiene que evaluar en este caso la sobrecarga hídrica. Este paciente tiene una sobrecarga hídrica severa. Lo ideal es que cuanto más orine este paciente va a mejorar uno, va a mejorar la presión arterial, va a mejorar la sobrecarga hídrica, va a orinar más y sobre todo que la furosemida otro de sus efectos que produce es que también baje el potasio, hace que el potasio ingrese al intracelular y de esa manera también hace que la hipercalemia poco a poco vaya reduciéndose. Generalmente empezamos con dos ampollas cada ocho horas y vemos cómo va esa diuresis, tenemos que evaluar cómo va esa diuresis, el conteo de la diuresis en las 24 horas y dependiendo si orina o no, se va a ir por ejemplo, si no orina se va subiendo cada puede ser cada seis horas se le va a subir o al final en caso en este caso como es un paciente que aún orina pero poco orina pero poco se puede dar bicarbonato de sodio en este caso el bicarbonato de sodio lo estoy dando seis ampollas en bolo y luego seis ampollas en seis horas ¿cómo es que saco este tratamiento del bicarbonato de sodio? ¿saben cuál es la para poder corregir el bicarbonato? ¿ya me escuchan ahí? ¿ahí se escuchan? si hay una parte chicos que no entienden no duden en hacer sus preguntas para eso estamos para ayudarnos para ir aprendiendo juntos ya si se escucha y continúo como les decía el bicarbonato de sodio la ampollita de bicarbonato de sodio quiero que recuerden esto y tomen nota el bicarbonato de sodio viene al 8.4% ¿de acuerdo? y en esa ampollita de bicarbonato de sodio ¿cuántos mililitros viene? viene 20 mililitros 20 mililitros de de bicarbonato de sodio ahora para yo poder dar o decir cuántas ampollas le voy a dar a este paciente de bicarbonato de sodio hay una fórmula la fórmula es hay dos fórmulas realmente pero la fórmula que más nosotros usamos que es dependiendo de la fórmula que también ustedes se acoplen o desean usarla es primero es el volumen de distribución el volumen de distribución en la fórmula es el volumen de distribución que va de 0.3 a 0.6 que es como una constante generalmente se toma 0.3 se multiplica con el peso del paciente en este caso yo he hecho el peso de 80 kilos pero el volumen de distribución no lo he hecho de 0.3 sino yo lo he hecho con 0.6 ¿por qué? porque lo estoy dando como es un paciente gordito y lo voy a pasar en todo un día entonces cojo la mayor parte el volumen de distribución es este es igual al volumen extracelular y recuerden que el volumen extracelular de una persona adulta es generalmente el 60% 60-70% de volumen de líquido por eso es que nosotros para corregir inmediatamente mínimo 0.3 máximo 0.6 en este caso he sido un poco exhaustiva en el volumen he cogido 0.6 por los kilos del paciente en este caso he tomado un peso de 80 por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real el bicarbonato real es el bicarbonato que nosotros hemos encontrado en el laga es decir 5.6 que está en el laga ahora cuál es el bicarbonato deseado el bicarbonato deseado es que ese 5.6 del bicarbonato real que se encuentra en el laga hacia dónde yo lo quiero llevar hasta cuánto lo quiero subir una literatura dice hay que subir poco a poco una literatura dice que hay que subir 2.000 equivalentes de bicarbonato por kilo de peso otra literatura dice que se tiene que subir 6.000 equivalentes por kilo de peso en este en este en este en este ejercicio yo lo he tomado a 5 es decir si tiene 5.6 de bicarbonato que del laga que sale ahí en la imagen yo lo quiero llevar ese bicarbonato de 5 yo lo quiero llevar a 10 es decir 5.000 equivalentes más 5 puntos más entonces yo digo 80 kilos que tiene el paciente por el volumen de distribución 0.6 me va a dar si tienen ahí su calculadora tienen ahí una calculadora o en su celular lo pueden ir multiplicando ustedes multiplican 80 que es el peso del paciente que yo he tomado un peso de 80 porque es gordito por 0.6 es igual a 48 así vamos bien 48 ahora esos 48 yo los voy a multiplicar con la diferencia del bicarbonato deseado menos el bicarbonato real entonces el bicarbonato deseado yo quiero que es lo que deseo deseo llevarlo a 10 de bicarbonato 10 menos el bicarbonato real que es lo que me muestra el papel es 5.6 entonces 10 menos 5.6 o 10 menos 5 es igual a 5 entonces yo multiplico esos 5 por los 48 los 48 que me salió al multiplicar el volumen de distribución con el peso entonces 48 por 5 es igual a 240 esos 240 que vienen a ser esos 240 vienen a ser 240 mililitros de bicarbonato esos 240 mililitros de bicarbonato yo tengo que pasarlos en 24 horas ahora como voy a pasar esos 240 mililitros de bicarbonato se va a pasar en dos partes la primera parte que es en bolo y la segunda parte que es en 6 horas entonces yo divido 240 entre 2 porque lo voy a pasar en 2 partes en el día 240 entre 2 me va a dar un valor de 120 me va a dar un valor de 120 es decir que 120 mililitros voy a pasar en bolo y 120 mililitros voy a pasar en 6 horas ahora pero yo quiero saber cuántas ampollas voy a pasar a este paciente tanto en bolo como en las 6 horas y aparte yo estoy hablando que son 240 mililitros que me salió del cálculo del déficit de bicarbonato porque el cálculo del déficit de bicarbonato es el que yo les dije 0.6 o 0.3 por kilo de peso por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real ese déficit de bicarbonato me va a salir a mí en mililitros de bicarbonato pero recuerden que una ampolla de bicarbonato que viene al 8.4% trae 20 mililitros una ampolla de bicarbonato trae 20 mililitros de bicarbonato de sodio lo que significa que trae 20 milimoles de bicarbonato es decir que un mililitro es igual a un milimol o a un mil equivalente entonces yo aquí divido 240 mililitros entre los 20 mililitros que trae la ampolla y al dividir 240 entre los 20 mililitros que trae la ampolla cuánto me sale cuánto sale a ver alguien va conmigo alguien va conmigo chicos chicos hasta ahí si van conmigo si dicen por aquí dice Daniela afeiteira si ya entonces yo digo esos 240 mililitros los divido entre los 20 mililitros que me trae la ampollita entonces cuánto me sale me sale 12 quiere decir que son 12 ampollas que yo voy a usar en todas las 24 horas pero como las voy a pasar en dos partes entonces la mitad de 12 voy a pasar 6 ampollas en bolo y 6 ampollas en las siguientes 6 horas luego que pasan las 6 horas lo que se tiene que hacer es tomar nuevamente un control de lo que son los electrolitos séricos para poder determinar si ha bajado en este caso el potasio ¿por qué? ¿por qué? y cómo si ha bajado el potasio y si ha mejorado también la acidosis metabólica recuerden que el bicarbonato de sodio no solamente mejora la acidosis metabólica sino que también otro de sus efectos aparte de corregir la acidosis metabólica es que corrige también la hipercalemia también hace que el potasio ingrese a la parte intracelular por la alcalemia que produce al ingresar bicarbonato de sodio a un paciente al darle bicarbonato de sodio a un paciente genera en el cuerpo del paciente una alcalemia así el paciente está en acidosis genera una alcalemia ¿no? porque en ese momento y hace que el potasio reingrese a la célula y también mejora la hipercalemia es por eso que siempre es bueno tomar electrolitos éricos luego de haber este haber pasado bicarbonato de sodio tanto en bolo como luego de 6 horas para ir viendo cómo van los electrolitos éricos y el haga definitivamente el haga que también ¿por qué? porque tenemos que ver si ha subido o no o si ha corregido o no la acidosis metabólica severa que en este paciente se encuentra ahora si a pesar de que yo le doy al paciente bicarbonato de sodio furosemida gluconato de calcio le doy todo el tratamiento tanto para la gastropatía urémica el paciente está encefalopático encefalopatía también tiene el paciente ¿por qué? porque está con trastorno del sensorio y es ¿de qué factor? urémico la gastropatía urémica la encefalopatía urémica tiene una acidosis metabólica severa que a pesar del tratamiento este paciente cuando se le volvió a tomar un control seguía con acidosis metabólica y no corregía y seguían los mismos valores entonces por más que ya habían pasado seis horas y ya iba a ser el cambio de guardia ese paciente no podía seguir con una acidosis metabólica definitivamente que tenía que entrar a una terapia de reemplazo renal porque no hay otra manera de que un paciente pueda no hay otra manera de que este paciente pueda corregir la acidosis como la hipercalemia a menos que no sea por una terapia de reemplazo renal ¿tiene que ir a diálisis de emergencia? definitivamente sí entonces nosotros dependiendo en el lugar donde nos encontremos vamos a tener diferentes tipos de terapia de reemplazo renal una de ellas es la hemodiálisis y otra es la diálisis peritoneal por ejemplo en otros países la terapia de emergencia que ellos usan es la diálisis peritoneal nosotros acá usamos la hemodiálisis ¿por qué? porque para nosotros es mucho más fácil más asequible tenemos y contamos con cateteres que pueden que se pueden colocar en ese momento al paciente para entrar de emergencia a una diálisis y otro es de que y otro es que en los casos de ingresar a un paciente a una terapia de reemplazo renal por diálisis peritoneal es mucho más es mucho más difícil para nosotros ¿por qué? porque el cateter es otro tipo de cateter que se usa no es el mismo cateter es un cateter peritoneal que va a nivel del peritoneo del abdomen del paciente el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para poder colocar ese cateter nosotros actualmente en el hospital 2 de mayo ya estamos este haciendo diálisis peritoneal pero no de emergencia sino sino de manera programada en cambio con las diálisis con las hemodiálisis entramos de emergencia porque es mucho más fácil aunque siempre hay riesgos que se comentan ¿no? este caso es un caso interesante el paciente al ingresar a shock trauma estuvo por lo menos 48 horas y lamentablemente ese paciente se contagió de COVID y pues falleció ¿no? ese paciente falleció 48 horas después de haber ingresado a emergencia no puedo dar más más este más exámenes ¿por qué? porque no no se contaba aparte porque ya obviamente estábamos fue a inicios del año fue una época muy difícil tanto para los pacientes como para el mismo personal ahora seguimos ¿qué es la enfermedad renal crónica? la enfermedad renal crónica se define como anomalías de la estructura o función del riñón presente durante más de tres meses con implicancias para la salud esta definición a medida del tiempo ha ido tomando su forma ¿por qué? porque antes se consideraba que una enfermedad renal crónica era una alteración solamente en la función renal sin considerar el tiempo posteriormente este caduqui y la cadigo se pusieron de acuerdo y comenzaron a evaluar muchos casos de otros pacientes que tenían no solamente alteración de la función sino también en la estructura del riñón y que si esas alteraciones tanto estructurales o funcionales persistían por un tiempo mayor de tres meses ya consideraban una enfermedad renal crónica caso contrario se podía decir que no tiene enfermedad renal crónica si es que no está presente por más de tres meses y además esta enfermedad la van clasificando según categorías según este el grado de G1 a G5 pasando por G3A G3B y por la categoría de la albuminuria que va de albuminuria del grado 1 hasta el grado 3 aquí se muestra muy probablemente que ustedes en sus libros en sus textos han visto esta imagen y podemos ver podemos identificar diferentes tipos de colores verde, amarillo, anaranjado y rojo lo cual nos indica en qué cómo va este paciente por ejemplo si es un paciente que tiene una una tasa de filtración en 44 y tiene una y se le encuentra por ejemplo un rango de de albuminuria más de 300 miligramos entonces nosotros en el cuadro en qué color está lo vamos a identificar que está en el color rojo lo que nos indica que dependiendo del del grado en el que se encuentra el paciente uno tenemos que ver si ese paciente ya amerita un trata otro tipo de tratamiento dos si este paciente amerita una evaluación nefrológica tres si este paciente dependiendo en la severidad del cuadro en el que se encuentre de la tasa de filtración o de acuerdo a la categoría de albuminuria a mayor albuminuria o a mayor categoría de albuminuria o a mayor tasa de filtración estos pacientes tienen mayor tasa de mortalidad la la principal causa de mortalidad de estos pacientes es cardiovascular son eventos cardiovasculares es por que generalmente esos pacientes fallecen por eso siempre es recomendable hay unos criterios para decir ese paciente tiene que ya ser manejado por el nefrólogo o este paciente todavía nosotros lo podemos manejar como médicos generales o como médico de algún o como médico de medicina interna por ejemplo pero ya cuando están en otro grado de albuminuria o de categoría de la tasa de filtración ya tiene que ser también este paciente este derivado hay una hay una guía que es la que está aquí en imagen en imagen de la que digo que es una guía de diabetes asociado a enfermedad renal crónica no no es más que es del año 2020 y que nos dice que nos dice esta guía esta guía les sugiero chicos que la puedan en su tiempo en su tiempo libre que tengan la puedan revisar la puedan leer porque es muy importante que son temas básicos para que para que los puedan ustedes aprender cuando tengan un paciente de ese tipo con enfermedad diabético con enfermedad renal puedan saber qué hacer o si ya tienen un paciente con diabetes puedan saber también qué hacer antes que llegue a una enfermedad renal entonces la atención integral en pacientes con diabetes enfermedad renal crónica se tiene que hacer de acuerdo a sus factores de riesgo y se tiene que manejar estos factores para evitar riesgos cardiovasculares aquí lo que nos dice esta pirámide primero que se tiene que hacer el paciente tiene que hacer ejercicios tiene que tener un control lisémico tiene que tener un control de presión arterial tiene que tener un control de lo que son las grasas de los lípidos tiene que tener un control nutricional y aparte ese paciente tiene que dejar de fumar y quiénes son estos pacientes esos pacientes son todos los pacientes somos todos todas las personas estamos obligadas por sí decirlo a tener que hacer esto sin embargo no se hace realmente esta parte grande que ustedes ven en la pirámide esta parte basal de la pirámide es lo que todo centro de salud puesto de salud debe de hacer cuando uno llega al serum la primera medida o la primera línea que tiene que hacer es esto enseñarle al paciente ¿por qué? porque cuando vayan a hacer el serum no va a haber un centro hospitalario quizás cerca donde ustedes estén y tienen que enseñarle a sus pacientes que tienen que dejar de fumar tienen que tener una buena nutrición tienen que tener un buen control glicémico un manejo de los lípidos un control de la presión arterial parece mentira pero si uno no hace esto va a llegar a otra parte donde los pacientes van a tener que ya usar cuando digo que van a tener que usar ya van a tener que usar medicamentos y realmente nosotros tenemos que lo primero es prevenir la prevención es lo más importante en todos los pacientes sobre todo en pacientes con factores de riesgo paciente catalogado con diabetes o paciente catalogado con hipertensión arterial paciente catalogado con alguna otra enfermedad entonces se tiene que evitar a que esa uno que la enfermedad progrese dos que esa enfermedad que tiene de fondo traiga consigo otras enfermedades más enfermedades otras enfermedades vasculares y en este caso pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica que tiene que hacer comenzar ya con tratamiento en este caso con bloqueo se puede usar yecas se puede usar aras incluso ahora se están hablando de los inhibidores del SGLT2 una vez que estos pacientes comiencen con este tipo de terapia dependiendo otra vez y evaluando al paciente en el grado que se encuentre la diabetes o la enfermedad renal no se va a tener que algunos pacientes darles tratamiento antiplaquetario no a todos los pacientes eso depende en qué situación se encuentre el paciente o depende de lo que también encuentre el médico endocrinológico porque no todo paciente va a tener enfermedad renal no todo paciente diabético va a tener enfermedad renal crónica o todo paciente con enfermedad renal crónica no va a ser diabético sin embargo la primera causa como les dije el 40% de ellos de los diabéticos más allá de sus 20 años de enfermedad o de 10 unos dicen 10 años otros 20 años pero generalmente con 10 años hacia adelante ya se va a poder desarrollar una enfermedad renal crónica como tal no es igual un paciente de 60 años que yo le encuentre en licografía un quiste renal que una paciente de 25 años que yo le encuentre en licografía un quiste renal simple no es lo mismo ¿por qué? porque recuerden que el paciente varón un paciente perdón un paciente sea varón o mujer de 60 años que se le encuentre un quiste no significa que va a tener enfermedad renal crónica porque recordando enfermedad renal crónica es alteración no solamente en la función sino también en la estructura puede ser que este paciente de 60 años solamente tenga un solo quiste y que a largo de los años no ha hecho más quistes y no hará más quistes más de los 60 años que vaya a tener en cambio una jovencita de 25 años que yo le encuentre un quiste renal simple tengo que hacerle seguimiento ¿por qué? porque puede ser que a lo largo de los años esta persona joven tenga más quistes y al final se convierte en una enfermedad poliquistosis una poliquistosis renal y al tener una poliquistosis renal ya hay una alteración estructural del riñón y ya no está persistiendo por más de 3 meses sino que ya está persistiendo en los años entonces ya se considera una enfermedad renal crónica ¿hasta ahí se entiende? muy bien ahora ¿cuándo voy a usar yecas o aras? según lo que dice la misma la misma guía de la cadico dice iniciar hay un mensaje ahora ¿cuándo yo voy a usar yecas o aras? según la guía ¿qué nos dice? hay que monitorear hay que monitorear la creatinina y el potasio dentro de las dos o cuatro semanas posteriores al inicio o al cambio de dosis por ejemplo si un paciente tiene o está usando en al april de 10 o de 20 después de dos o cuatro semanas yo tengo que yo tengo que hacer una evaluación tanto de los electrolitos en este caso el potasio como de la creatinina ¿por qué? porque tiende a subir el potasio ahora algo que quiero que tengan bien en claro que los yecas y aras se van a usar hasta cuando el paciente tenga una tasa de filtración de 30 si el paciente tiene una tasa de filtración menos de 30 menos de 30% yo no lo puedo usar la guía no lo recomienda no lo no lo debo de usar ahora en esta guía dice normocalemia si el si tiene menos de 30% de aumento de cretinina ha aumentado menos de 30 la cretinina puedo ir aumentando la dosis del yeca o puedo continuar con la misma dosis de yeca o ara según lo que tolere el paciente pero si el paciente ya ha comenzado con los yecas o con los aras a atender a que el potasio suba aumente y está ocasionando una hipercalemia yo tengo que decir un rato Liz Córdoba algo está pasando no tengo que revisar el tratamiento algo está pasando entonces lo que yo tengo que hacer es evitar o reducir el tratamiento del yeca o el ara que yo estoy dando y lo que tengo que hacer es corregir en este caso la hipercalemia y que es lo que nos dice que tengo que considerar diuréticos si porque los diuréticos bajan el potasio bicarbonato de sodio si porque el bicarbonato de sodio baja baja el potasio intercambiadores de cationes gastrointestinales generalmente eso no se usa pero sobre todo los diuréticos y el bicarbonato si se puede considerar en este caso de hipercalemias no porque porque van a hacer que el potasio ingrese otra vez al espacio intracelular y de esa manera va a bajar el potasio lo que no lo que les quiero decir es que no siempre se tiene que no siempre se tiene que usar diuréticos y bicarbonatos en hipercalemia no siempre ¿por qué? porque el tratamiento de primera instancia el tratamiento de primera instancia no son los diuréticos ni los bicarbonatos sino son es la insulina y los beta-2 adrenérgicos que ese es otro tema a tratar ¿por qué? porque el bicarbonato porque el porque los beta-2 adrenérgicos ya sea este por nebulización que generalmente es lo que se hace los beta-2 adrenérgicos lo que van a hacer es disminuir van a disminuir la hipercalemia y lo van a hacer en un espacio entre 10 a 20 minutos según lo que dice la guía y la insulina también lo va a hacer la insulina generalmente se asocia con con dextrosa ¿por qué? para evitar para evitar que el paciente llegue a tener hipolisemias y también tiene una acción entre 10 a 20 minutos pero según la guía de la de la de la cadigo según la guía de la cadigo nos nos refiere que tenemos que usar diuréticos y bicarbonatos en este caso de hipercalemias cuando está asociado a yecas o aras ahora ¿qué también nos dice? si tiene un aumento de la creatinina más del 30% se tiene que revisar las causas de la injuria renal aguda no se tiene que corregir la depresión de volumen revaluar los medicamentos concomitantes por ejemplo diuréticos y considerar si el paciente no tenga una estenosis de la arteria renal en este caso obviamente que se tiene que reducir o suspender en este caso las yecas eso ya es como último recurso pero sobre todo no olviden que todo paciente con una tasa de filtración glomerular menos de 30 se debe suspender los yecas y los aras y se debe de considerar otro tipo de tratamiento sobre todo en este caso si es un paciente hipertenso se puede dar un calcio antagonista se tiene que evaluar otro tipo de tratamiento para ese tipo de pacientes esa es otra pregunta que a veces viene en los exámenes de ingreso si tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular por ejemplo de una tasa de filtración de 20 y el paciente está usando yeca o cualquier tipo de yeca entonces yo tengo que pensar ¿no? ¿está bien el tratamiento? ¿tengo que suspender el tratamiento? ¿le aumento el tratamiento? ¿reduzco el tratamiento? ¿qué tengo que hacer en ese caso tiene una tasa de filtración menos de 30 lo que se tiene que hacer es suspender ese tipo de tratamiento con yecas y aras otra parte importante es el monitoreo de la glucosa si estamos hablando de pacientes diabéticos tenemos que tener control de las glicemias ¿qué es lo que nos recomiendan? nos recomiendan el uso de la hemoglobina glicosilada nos recomiendan el uso de la hemoglobina glicosilada para monitorear el control glucémico en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica monitorear el control glucémico a largo plazo con hemoglobina glicosilada dos veces en el año es decir cada seis meses es razonable para pacientes con diabetes entonces si nos viene otra pregunta de examen de ingreso ¿cada cuánto tiempo? ¿cada cuánto tiempo yo tengo que controlar la hemoglobina glicosilada en un paciente con diabetes y enfermedad renal cada seis meses o al menos dos veces en el año? la hemoglobina glicosilada puede medirse hasta cuatro veces en el año ¿en qué momento? si no se alcanza el objetivo glucémico o después de un cambio en la terapia antiperglicémica claro está ¿no? siempre cuando se cambia de terapia o no se alcanza el valor que el médico desea alcanzar para ese paciente se tiene que no hacer dos ni tres monitoreos se tiene que seguir los monitoreos hasta que llegue al objetivo deseado la exactitud y la precisión de la medición de la hemoglobina glicosilada disminuye con la enfermedad renal crónica avanzada eso es cierto particularmente entre los pacientes tratados con diálisis en quienes las mediciones de hemoglobina glicosilada tienen baja confiabilidad no llega un paciente con enfermedad renal crónica y este dice es un paciente diabético con enfermedad renal crónica dice doctora yo ya la diabetes la tengo me he curado de la diabetes incluso dicen me he curado de la diabetes no es que sea el paciente curado de la diabetes no al contrario ha empeorado porque más o menos un ejemplo nosotros tenemos así como el motor de nuestro cuerpo es el corazón el motor del riñón es la nefrona la nefrona yo la considero o la tomo como si fuera una coladera la coladera que usamos para obviamente colar que tiene la coladera tiene pequeños poritos pequeños esos poros pequeños cuando se ensanchan o se hacen más grande hace de que todos esos grumos que uno va a colar bajen por esos huequitos y se y se van se eliminan lo mismo pasa a nivel renal nuestra coladera que es la nefrona tiene su glomérulo tiene pequeños poros esos poritos cuando ya hay una enfermedad renal esos poritos se van agrandando se van haciendo más grandes y que hace la glucosa se pierde por esos poros y el paciente el paciente piensa de que realmente se ha curado de la diabetes pero no porque hay pérdidas hay pérdidas de glucosa y estos pacientes ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada la mayoría de esos pacientes que incluso hacen hipoglicemias en enfermedad renal crónica la mayoría de ellos es porque ya está a un paso de entrar a terapia dialítica o ya es un paciente que ya debe o ya es un paciente que ya está en terapia dialítica o ya debe de ingresar a terapia dialítica porque ya no hay función renal este es un cuadro muy interesante en el cual nos muestra cuando vamos a usar la metformina me dice es un paciente con una tasa de filtración menos de 30 cuando la voy a suspender dice si la voy a suspender la tasa de filtración cuando tengo una tasa de filtración menos de 30 y no voy a iniciar y no inicio de metformina no voy a iniciar metformina si tengo una tasa de filtración menos de 30 y si ya inicié metformina y ya tengo una tasa de filtración menos de 30 tengo que tener en cuenta lo siguiente tengo que tener en cuenta si este paciente está haciendo hipoglicemia si este paciente está yendo con un buen control y tengo que ir reduciendo la cantidad de metformina que se le está dando en caso que el paciente ya use metformina y paulatinamente ha ido reduciendo la dosis ahora si es un paciente que tiene una tasa de filtración más de 60 o de 45 a 60 el primer paso inmediato o el primer paso inmediato que yo tengo que hacer es si voy a iniciar bien puedo iniciar con 500 miligramos de metformina o con 850 miligramos de metformina al día y poco a poco ir subiendo hasta una dosis máxima por los 7 días de la semana o puedo iniciar de manera prolongada siempre y cuando tenemos que ver si este paciente tiene efectos gastrointestinales y si tiene este paciente efectos gastrointestinales yo puedo ir iniciando de 500 y subiendo más hasta 850 dependiendo si es que tiene efectos gastrointestinales de 500 y subiendo a 850 por 24 horas por los 7 días y en este caso también lo ven se tiene que referir en este caso al endocrinólogo para que ellos vean la dosis adecuada para este paciente pero la guía de la cadigo la que ven ahí el kidney internacional nos refiere esto que se tiene que iniciar con 500 y ir subiendo poco a poco lo que tolere el paciente ahora todo paciente que tiene diabetes y está usando metformina por más de 4 años hay que hacerles anualmente un control o un monitoreo de la vitamina B12 porque la mayoría de ellos cursan con deficiencias de vitamina B12 y cada cuánto tiempo yo tengo que hacer control de la función renal en este tipo de pacientes renales y diabéticos cuando ya está diagnosticada la enfermedad o que tenga una tasa de filtración menos de 45 yo ya tengo que estar haciendo controles cada 3 o cada 6 meses 45 a 59 o de 30 a 44 generalmente cuando ya está en estadio 3 yo ya tengo que estar haciéndoles controles a mis pacientes de la función renal si el paciente tiene una tasa de filtración más de 60 yo le puedo dar normalmente su metformina como lo sigue tomando siempre y cuando no tenga molestias intestinales y si tiene menos de 60 yo tengo que ir viendo si se reduce la dosis o si la dosis persiste igual pero siempre y cuando evidencie que no haya una alteración en la función renal y no tenga problemas gastrointestinales y cuando tenga una tasa de filtración menos de 40 o menos de 30 generalmente es mejor irlo suspendiendo ¿por qué? porque esos pacientes cuando ya están en esta etapa generalmente la mayoría de ellos cuando llegan a infectarse su tasa de filtración mucho más rápido cae y recuerden que todo paciente en qué grado de la función renal se descompensa un paciente se descompensa cuando ya está en la etapa en el grado 5 es decir en la etapa terminal como lo suelen usar aunque esa palabra no debería de usarse debería de ser retirada del vocabulario de nuestro vocabulario porque no existe la etapa terminal sino que es un grado avanzado el grado 5 porque generalmente con una tasa menos de 15 mililitros ya el paciente debería entrar a una terapia de reemplazo renal aunque no todo paciente con una tasa menos de 15 entra pero siempre se tiene que ir considerando y diciéndole al paciente que es muy posible que a lo largo de este tiempo pueda ingresar es por eso que pacientes con una tasa de entre 30 y 40 se tiene que ver o reconsiderar si la metformina se va a usar o no en ellos porque la mayoría de ellos hace hipoglicemias remisión al nefrólogo cuando hay una incertidumbre acerca de la enfermedad renal sobre todo la causa no hay que remitirlo al nefrólogo por ejemplo también si tenemos en el examen de orina tenemos proteinuria intensa sedimiento urinario activo ausencia la ausencia de retinopatía rápida disminución de la tasa de filtración glomerular eso ya necesita que lo evalúe el nefrólogo para poder ver e identificar cuál es la causa que está ocasionando que progrese rápidamente la enfermedad renal el manejo difícil de la anemia hiperparatoiroidismo secundario enfermedades óseas metabólicas hipertensión arterial resistente o una enfermedad renal crónica avanzada se tiene que ser evaluada por el nefrólogo pacientes que están pacientes que están pacientes que están en estadio 4 de la enfermedad renal crónica también se tienen que remitir al nefrólogo hay que reducir los costos mejorar la calidad de la atención y retrasar la diálisis mientras más se retrase la diálisis mejor calidad de vida se le va a poder dar a un paciente porque lamentablemente un paciente cuando entra a terapia dialítica la mayoría de ellos es ya para quedarse en terapia dialítica no digo que salga de la terapia dialítica porque si hay pacientes que salen de la diálisis pero a lo largo de los años nuevamente tienen que reingresar y el ingreso de la terapia dialítica es un cambio rotundamente para el paciente es un cambio de estilo de vida de 360 grados es un cambio de vida es un cambio en la emoción y en la percepción del paciente de cómo percibe la enfermedad de cómo se siente emocionalmente es no hay palabra para poder para poder definir a estos pacientes porque porque solo ellos que están en esta etapa saben lo que significa estar en en diálisis ya sea por hemodiálisis o por diálisis peritoneal y no se hace otra cosa más que poder mejorar la calidad de vida de ellos porque no es lo mismo comer lo que cualquier otra persona puede comer como lo que ellos deberían de ingerir y comer en su estado nutricional no es igual no tener nada en el cuerpo que tener un catéter impregnado las 24 horas por el resto de tu vida asociado a una máquina entonces aquí lo importante es de que se tiene que desde la primera base de línea cuando uno está en el pregrado en el internado cuando va el serún lo que uno tiene que enseñar es enseñar también con el ejemplo lo que se debe y lo que no se debe de hacer para que así el paciente pueda asimilar y pueda también entender y comprender lo que la diabetes y lo que otras enfermedades pueden traer consigo a medida que pase el tiempo y una enfermedad renal crónica en estadio avanzado pues es una enfermedad lamentablemente dolorosa y muy costosa sobre todo para los seguros tanto para el salud como para el minsa educar sobre la progresión de la enfermedad renal crónico beneficios del control de la glicemia control de la presión arterial y posibilidad de trasplante actualmente no se están haciendo trasplante por eso de la pandemia pero para que un paciente llegue a ser trasplantado pues la verdad que pasan años y a veces muchos de ellos el trasplante es fallido el médico de atención primaria debe de referir al especialista y hacer endocrinólogo nefrólogo internista cuando la tasa de filtración sea menor de 60 remitir al nefrólogo cuando la tasa de filtración es más de 30 o la velocidad de reducción es más de 6 mililitros por minuto al año es decir un paciente a partir de una persona a partir de los 40 años una persona a partir de los 40 años ya comienza a disminuir la tasa de filtración generalmente de 0.7 a 1 mililitro por minuto por año pero si el paciente por año reduce más de 6 mililitros algo está pasando y eso es una causa de remisión al nefrólogo y lo que quiero que quede bien impregnado en todos nosotros es cuando un paciente va a entrar a diálisis de urgencia cuando tenga encefalopatía urémica si ya la encefalopatía se descartó que no es por otras causas no es infeccioso no es la encefalopatía no es porque haya hecho un ACV o porque tenga una tumoración ya se descartó otras causas y se ve realmente que los valores de azohados de uria creatinina están recontra elevados o están demasiado elevados es una encefalopatía urémica que si o si tiene que entrar a terapia delítica la gastropatía urémica náuseas vómitos que el paciente no tolera la vía oral y se siente ese olor de cetona entonces el paciente tiene que entrar a diálisis la hipercalemia severa refractaria no es la hipercalemia severa la hipercalemia severa como tal no es criterio de diálisis de urgencia tiene que ser refractaria que significa que a pesar del tratamiento que yo le haya dado para la hipercalemia el paciente persiste con hipercalemia es decir sigue con el mismo valor o aumentado más ese paciente tiene que entrar a terapia de diálisis pero si yo le he dado tratamiento por ejemplo tiene 7 de potasio le he dado tratamiento para la hipercalemia y el D7 ha bajado por ejemplo a 6.5 sigue con hipercalemia si aún no es criterio de diálisis de urgencia porque ha respondido a tratamiento en caso que no responda a tratamiento tiene que entrar acidosis metabólica severa refractaria lo mismo no en este caso considerando la pericarditis urémica hasta el momento no he visto una pericarditis urémica pero también es un caso de diálisis de urgencia la diátesis hemorrágica y la congestión hídrica severa sobre todo por ejemplo cuando hacen edema agudo de pulmón o ya no hay o están por ejemplo en oliguanúricos con una congestión hídrica severa tienen derrame pleural ya sea unilateral bilateral no hay otra manera de poder retirar ese líquido en exceso no orinan entonces no hay manera de que ese paciente tenga que entrar a una diálisis de urgencia tienen hasta ahí alguna pregunta chicos hola bueno chicos muchas gracias doctora no sé si tienen alguna duda pueden dejarlo en el chat o si no prender su micro y hacerla muchas gracias de todas formas doctora ha sido una revisión bastante extensa de lo que es la enfermedad renal crónica y nefropatía diabética creo que a todos hemos salido más que satisfechos de su presentación y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación llenen por favor chicos el poste se va a cerrar en 10 minutos y es importante que lo llenen para considerar su asistencia gracias doctora muchas gracias también gracias 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 Gracias.